Nosotros creemos que, primero, damos gracias que armamos esta coordinadora porque realmente es fundamental. Eso nos parece que es una herramienta que tenemos toda la comunidad universitaria para defender nuestra universidad. Nuestra universidad que está siendo atacada desde el punto de vista de que se está desfinanciando. No es la única, no es la única que tiene desfinanciamiento, no es la única que desde noviembre solo le mandan el dinero para los sueldos y no le mandan dinero para funcionamiento. Pero entendemos que tenemos que unirnos todos, todos los estamentos de nuestra comunidad universitaria para pelear y defenderla. Defenderla porque desfinanciarla significa destruirla. Eso está claro que es así.